y en el ejido una mujer fue atracada y le llevaron todo lo que tenía dice ella que eran tres y ambas y todas fueron atracadas entonces para nada ya uno ya no tiene miedo ya de salir qué fue lo que te quitamos y que iban ustedes caminando haciendo ejercicio no caminos aquí hay trabajo todo lo que está y creo que la policía puede patrullar más claro que sí debería y yo no respetaron que usted cuando era más joven todavía tengo esa muchacha que está nerviosa ustedes tres fueron todos los celulares le llevaron a las tres las prendas que quedaban toda la cadena el llamado que usted hace generar se pongan la pila y empiecen para que acaben con la delincuencia porque cada día más la delincuencia está acabando y asustando demasiado el pueblo ya todo el mundo tiene miedo de salir a la calle qué tipo de celular te llevaron a ti no a mí no me quedan un set de tres no a mí andaban las tres juntos todavía te sientes nerviosa qué tipo de armas tenían ellos estaban armados ellos tenían una pistola pero la chiquita pero mata ok pues dónde fue eso regresé a la patina por ahí que te llevan a ti ellos que yo le dije en ese momento a ustedes qué tipo de teléfono vamos a una breve pausa comercial no cambie de canal no